Esta procesión, el Señor de los Milagros, está conocida y catalogada como una de las procesiones más importantes y más grandes del mundo. Impresionante. Fíjate qué maravilla de turrón. Dios, turrón, doña Pepa. ¡Ay, hola! ¡Toma la que estamos! Hay que ir a fin de aso para cortar estos turrones, ¿eh? Ahora me puedo encontrar aquí, justo viendo la imagen de Jesucristo. Siento como... la sensación... Muy buenas guapotones, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy nos encontramos aquí, como nos podéis ver, en el centro de Lima. Estamos en la avenida Tacna, justo recién aterrizaditos, desde España, ¿vale? Aterricé hace ya unos días, a las 4 de la tarde. ¿Cómo me iba a olvidar ahora de hacer una de las cosas más importantes, una de las procesiones más importantes de todo el Perú? Me encanta llegar aquí a Lima y encontrarme, pues, con todo esto, con la diferencia, por ejemplo, de España, con toda la tranquilidad. Llegar aquí, justo estar en el centro y encontrar este bullicio. Aquí la gente vendiendo las carretillas. Hoy, amigos míos, estamos aquí para hacer algo especial. Como es un día muy especial, justo vamos a ir a probar algunos de los turrones más tradicionales que se consumen en el mes morado o también conocido como el Señor de los Milagros. La historia nos dice que en el siglo XVII un esclavo pintó la imagen de Jesucristo crucificado en un templo. Años después hubo un terremoto destrozando el templo por completo y resulta que la pared en la que estaba pintada quedó totalmente intacta. También comentaros que esta procesión, el Señor de los Milagros, está conocida y catalogada como una de las procesiones más importantes y más grandes del mundo. ¡Impresionante! Estamos empezando ya a cambiar un poquito la temática de los vídeos. Estamos con suscriptores. También tenemos aquí a Dani de Traplife. ¡Estamos! Somos lo que somos, ¿no? Somos lo que somos. ¿Qué somos? ¿Qué somos este mes? Morados. Somos el mes morado, el Señor de los Milagros. Estamos aquí con suscriptores. Ya sabéis, amigos míos, que sepáis que a partir de ahora la nueva sección de los vídeos, la nueva dinámica de los vídeos va a ser con suscriptores. Yéndonos a comer a diferentes restaurantes, haremos viajes con suscriptores, haremos sorteos también en Instagram. Así que, amigos míos, aprovechad ahora, si todavía no estáis suscritos, a dejar una manita arriba y a suscribiros y seguidme en Instagram para no perderos ninguno de nuestros sorteos, ninguno de nuestros viajes. Porque posiblemente el próximo vídeo seas tú. Estamos viendo justo aquí detrás todas las tiendas que te venden turrón. Así que, amigos míos, ahora sí, empezamos con este pedazo de vídeo. Vamos a hacer una ruta comparando cómo son algunos de los diferentes turrones que podemos encontrar aquí en el mes morado, justo en el Señor de los Milagros. Y después, por supuestísimo, vamos a terminar en la catedral que se encuentra justo detrás de este edificio. Y nos vamos a disfrutar de esta fecha tan especial. ¡Vámonos! Mira lo que te puedes encontrar también aquí, justo en el centro. Te puedes encontrar estas carretillitas, te puedes encontrar aquí también estos vendedores ambulantes. Bueno, ambulantes, te puedes encontrar aquí también dulcecitos, carretillas, ¿vale? Está chévere. Un dato curioso que te puedo dar es que el Señor de los Milagros también se le conoce como el Señor de los Temblores. Porque la primera persona que intentó remover la imagen, que fue un indio, le empezó a temblar todo el cuerpo, le empezaron a dar escalofríos e hizo que sea imposible remover la pintura. ¡Ah, sumare! Finalmente, la segunda persona que intentó remover la imagen, vio algo en ella que lo espantó, como que lo asustó tanto que ya no pudo. Entonces, así en sucesión, las personas se rehusaron a hacer la tarea, ¿no? Que el virrey mandaba a que se removieran. Sí, hubo hasta un terremoto. Hasta el terremoto, finalmente, en que la imagen quede intacta, ¿no? ¡Ah, muy bien! Bueno, ¿qué? ¿Vamos a empezar por el turón San José? ¡Vamos! ¡Vale! Bueno, amigos, nos encontramos ahora mismo en la primera y me estoy fijando que de la marca San José también podemos encontrar, mirad, podemos encontrar este, el King Kong, podemos encontrar hasta Panetón también. Yo pensaba que solo la marca San José serían todos estos turrones de acá, ¿vale? El típico Doña Pepa que se conoce, entre comillas, pero no, me estoy fijando que también hay King Kong, hay también turrones de diferentes medidas, o sea, viene desde un cuarto, medio kilo, un kilo. Mirad, todas las cosas que te puedes encontrar, manjar norteño también te puedes encontrar por acá. Bueno, Kevin, ya está, basta de floro y empezamos a probar todos y cada uno de los turrones que hay aquí en esta zona, en el centro de Lima, tío. Vale, vamos. Por favor. Hacemos una cosa, pedimos un cuarto, ¿no? Sí, un cuarto. Un cuarto para ir probando para no llenarnos tanto, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mira, es la primera vez que estoy aquí para probar los turrones, ¿vale? En el mes morado, ¿ok? ¿Tienes de un cuarto? Tengo de medio, de importación. De medio, no pasa nada porque somos unos cuantos. ¿Y este de once? ¿Cuál es la diferencia entre el de once? El de once tiene tres capas de miel de naranja con chancaca y el exportación con miel. Ah, vale, o sea, me estás contando que hay diferentes tipos de turrón. El turrón de exportación y el turrón tradicional. ¿Qué diferencia hay? El tipo de miel que traen ambas, miel de naranja con chancaca y miel de huigo con fruta. Ah, ya. Este tiene tres capas de turrón y este tiene cuatro. Ah, ese engorda un poquito más, ¿no? El que te estás llevando. Vale, ¿el que me estoy llevando cuál es? Tiene cuatro capas de miel de fruta. Ah, ya, ¿está rico? Rico es. Ahí está. Gracias. Graciela. Ah, sumare. Vale. Oye, pero esto es algo muy típico, muy tradicional de acá. Sí. Es mejor, es mejor, es mejor, ¿eh? Qué loco. Ah, sumare. Uuuuh. Bueno, amigos, aquí tenemos lo que vendría a ser el turrón típico y tradicional del mes morado del Señor de los Milagros. Aquí lo tenemos, ¿vale? Mira la cantidad de color que tiene. Es un turrón. Esto tiene que tener muchas calorías. Mucha calorías, ¿verdad? Fue el gimnasio. Miren esto. Ahora sí, vamos a probarlo. Mmm. Está suave. Está tierno. Toma, pruébalo. Parece una pizza. Está rico, ¿eh? Parece que lleve queso encima, ¿verdad? Está ahí. Suavecito. Mira, ahí, ahí. ¿Cómo dice? Suavecito. Chicas, probadlo. Mira, mira esto. Mira que me estoy fijando. Me gustan muchísimo estas bolitas de acá porque le dan el toque crunchy, ¿verdad? Tiene aquí la galletita, un poquito de fruta, la miel, las capas, las capas que tiene. Qué rico. Pruébalo, Dani, a ver qué te parece. A ver, a ver. Dale, somos lo que somos. Mira qué pintaca, mira todas las capas, tío. Dale ahí un buen bocado. No te cortes, no te cortes. Arriba, señor de los milagros. Eh, ¿qué o no? Está buenazo. No, Dios mío. Está un poco empalagoso, ¿verdad? Porque toda la galleta, que vaya peado, todo bocado, la he dado, ¿eh? Tengo que jubilarme, ya no puedo hablar, tío. Vámonos a por el siguiente. Una preguntita. ¿Estos de acá son recién hechos? Deliciosos. Vale, ¿cuántos kilos hay aquí en total? 21, 21 kilos. ¿Tú qué prefieres, tradicional o de exportación? Los dos. Mejor es el de exportación, buena calidad. Porque nosotros no vendemos publicidad, sino nosotros lo que vendemos es calidad, originalidad. A veces nomás te pintan. La calidad baja, ¿verdad? Nomás te pintan pajaritos en el aire, pero no es así. Pajaritos en el aire, claro. Pero nosotros aquí somos los mejores, turrones de Doña Peca. Tienes que decir, somos lo que somos. Somos lo que somos, originales. Buena, cuídate. Vale, pues amigos, nos encontramos ahora mismo en la siguiente tienda, ¿vale? En la avenida Tanga. Y mirad, algo curioso que me estoy dando cuenta es que tienen aquí todo esto de acá, amigos. Son turrones y me estoy fijando que desprende bastante calor. Supongo que estos turrones serán los que estén recién hechos. Están frescos. Luego los pasarán para adentro y los cortarán para ya meterlos en las cajas. ¡Cómo huele! ¡Cómo huele, chaval! Ahora sí, vamos a probar el turrón Doña Peppa. ¡Ay, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Somos lo que somos o no? ¡Somos lo que somos! Vale, miren lo que me estoy fijando, amigos míos. Es que te puedes encontrar aquí todos estos diferentes de turrón, ¿vale? Desde 4 lucas, 6,50, 12,50, 25 lucas. Y este de acá, que es un poquito más grande. No, este también es el de 25 lucas. Pero miren la cantidad de variedad. Y me estoy fijando que también aquí en Doña Peppa tienen... Esto de aquí es el King Kong, ¿verdad? Así es. ¡Ah, es el King Kong! ¿Sabes qué pasa, amigos? De verdad que esto es espectacular porque es completamente diferente al que te suelen vender en supermercados. Está fresco, está jugosito, está meloso. De verdad, amigos míos, este vídeo lo estamos haciendo un poquito improvisado, pero me está encantando este pedazo día maravilloso. Aquí celebrando el mes morado del Señor de los Milagros en Lima. Vamos a probarlo. Otro dato a añadir de este día es que, fíjense, amigos, hay que hacer cola en la mayoría de tiendas porque estamos en un mes muy concurrido. El mes del Señor de los Milagros, de hecho, todavía no estamos en la procesión, no hemos podido ir a la procesión. Hay muchísima gente, me hubiese encantado, pero por temas de calendario no puedo ir. Para el siguiente año seguramente que vaya, hoy me dedico aquí a probar un poquito los diferentes turrones y también después vamos a finalizar en la catedral para que nos puedan dar el fin bendecido del Señor de los Milagros. ¿Qué te parece si compramos este de 4,50? Ah, ya, pero este es el tradicional, es diferente al anterior, ¿eh? Me parece que sí, pero este es mejor el tamaño. Sí, pedimos de 4,50, ¿no? Ya, vale, chévere, pues vamos a pedir este de 4,50 soles. ¿No te queda ningún turrón de 4,50? Ninguno. Entonces, el de 9 soles. El de 9. ¿Cuál me recomiendas? ¿Cuál es más rico? El de exportación es más rico, ¿no? Lo que pasa es que el de San José hemos probado el de exportación, entonces creo que ahora podemos probar el tradicional para ver para todos los bolsillos. Gracias, hasta luego. Tenemos el Doña Pepa de 500 gramos, el tradicional, que me ha comentado que es un poquito más suave que el de exportación. Supongo que también por el precio varía, ¿no? Uy, lo veo más colorido. Lo veo mucho más colorido. Mira, fíjate. Fíjense, amigos. Oye, fíjate. Está caliente. Esto está recién salido del horno, tío. Espectacular. Mira, fíjate. Fíjate en todo esto. Fíjate qué maravilla de turrón. Vamos a ver. Vamos a ver si está suave. Está calentito, tío. No, muerde. Dios, Dios. Bueno. Amigos míos, me parece que me quedo con el tradicional al de exportación. Es mucho más suave, es que es verdad. Se nota denso, pero está calentito, está fresquito. Buenazo. Está muy rico. Pruébalo. Está rico, ¿verdad? Está muy rico. A mí me gusta más este que el de exportación, tío. No sé por qué. Está muy rico. Está más suave. Está muy suave. Está más suave, sí. Le meto otro muerdaco de estos. Dale ahí. Dios. Se deshace. Se deshace, tío. Mira las bolitas estas de acá. Esto sí que está rico, tío. Vale, guapetores, pues ahora vamos a probar ya el tercer puestito, el tercer turrón, diferente a los anteriores, antes de entrar a la iglesia de las Nazarenas, ¿vale? En este caso vamos a probar el turrón de... Yoel. De Yoel. Estos son buenísimos. ¿Sí? Sí. Mejor que aquellos. He escuchado que son ricos. Bueno, habrá que comprobarlo, entonces. En Yoel solo hacemos una presentación, que es esta, 900 gramos. ¿Solo esta de acá? La única, sí. ¿Tradicional? Tradicional, sí. Ah, ya. Ah, ¿qué precio tiene? 18 soles. Es un poco más Carolina, ¿eh? Pero usted sabe, si quiere algo bueno... Hay que pagarlo, ¿no? Sí. De 18 soles lo vale, en serio. Ya, y también tenéis panetón, me estoy fijando. Ahorita panetones no estamos haciendo. Pero en Isabelita sí, igual somos familia Yoel. Ah, Isabelita también, ¿verdad? Sí, familia Yoel, familia Calderón, turrón Yoel ya es de 32 años atrás, ya pues. 1992. ¿1992? Ah, su madre. Vanessa, ¿tienes de porción Isabelá? ¿Y este qué? Este es el Isabel, Isabelá. Isabelá. Isabelá, ¿no? ¿Qué precio tiene esto? Este tiene a 3 soles, una porción. Ah, 3 soles una porción. Oye, pues está muy bien, está muy bien para probarlo, ¿eh? Para que lo coma y degustando en la calle con un cafecito, una gachosita Coca-Cola. Ya, chévere, pues perfecto. Entonces, cóbrate esto y esto. Este va de mi parte, sí. Ah, ¿me lo regalas? Sí, claro. Ya, ¿por qué me lo regalas? Porque quiero que lo pruebes. Ah, su, gracias, tío. Yo te conozco, te he visto en YouTube y eres un tipo. Te he visto en Nochepata también. Ah, su, guay. Somos lo que somos, el tío Biches, lo máximo. Ah, ya. Vamos a probarlo. Pero si tú compras el grande y ahí te viene. Oh, como es, qué pasada, tío. Sí, sí, sí. Guau. Eso me cabe ahí en la boca entero, ¿eh? Vamos a ver. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mmm, suavecín, suavecín. ¿De verdad, amigos? Podría decir que este, de todo lo que hemos probado. Escúchame, me dice que ese es más rico. Incluso el calderón, yo, él me dice que el insaliente. Este es de suavidad, de suavidad, de sabor. Están potenciados. Aquí tenemos los diferentes que hemos probado, ¿vale? El San José, que es un poquito así, con un embalaje un poquito más morado, de plástico. ¿Vale? Y aquí tenemos el de Jaramillo, el Doña Pepa Jaramillo, que es un embalaje rojo. Que este es el, de hecho, es el tradicional. El tradicional. ¿Por qué este embalaje es de plástico y estos son de cartón? Porque esta es exportación y así se protege más, ¿no? O sea, no se va a romper. No se daña. ¡Qué bien! Claro, eh. La diferencia es eso. El empaque, esta es exportación y esta es tradicional. Perfecto, che, pero vamos a probar el Joel. Tenemos aquí el Joel. Mira también qué pinta tiene esto, chaval. Lo veo sinceramente un poco más mismo, ¿vale? Un poco más chingual. Le falta un poquito más de esto, creo yo, ¿no? Pero lo veo tierno, lo veo tierno. ¿Cuál es yo? Lo veo mucho más tierno, sí. Sí, sí, sí. ¿Está rico? Tengo una cosa. Creo que le falta un poquito más dulcecito a este. Lo veo como más neutro. El de Isabela, sin duda, para mí, no está malo. Está muy bueno para las personas que no les gusta tanto el dulce. O las que no pueden comer por la glucosa. Es una buena alternativa. Lo veo con un sabor muy neutro, muy rico, sabroso, suave. Y de calidad. Y de calidad. ¡Buenazo! Venga, Dani, córtale ahí. Es que mira qué pinta tiene esto, loco. Hay que ir al gimnasio para cortar estos turrones, ¿eh? Para cortarlos y para quemarlos, ¿sabes? ¡Ojo! 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 ¡Dios! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Suavecito! Está rico, suave, ¿verdad? Está muy bueno. ¿Cuál es el que más te ha gustado? Yo creo que el primero. Bueno, así, amigos. Vámonos a la iglesia. Vamos a terminar este vídeo como realmente lo merece. Estoy muy contento y emocionado de poder también descubrir y celebrar una de las fechas más importantes que tiene acá el Perú. La procesión del Señor de los Milagros. Bueno, amigos. Pues nos encontramos ahora mismo justo enfrente de la iglesia de las Nazarenas. Estoy muy emocionado porque de verlo esto en vídeos, ahora me puedo encontrar aquí justo viendo la imagen de Jesucristo ahí clavado. Viendo toda la gente ahí siendo bendecida, rezando con sus oraciones. Vamos a intentar, a ver, me estoy fijando que no se puede grabar, por lo tanto voy a intentar grabar todo lo que pueda y con muchísimo respeto vamos a intentar mostrar todo lo que pueda de aquí del Señor de los Milagros. Ahora sí, nos vamos para adentro. Bueno, amigos, pues acabamos de entrar. Realmente aquí hay muchísima gente dejando su velita. Nosotros hemos comprado la nuestra propia y ¿qué es lo que tenemos que hacer con eso? Dejas tu intención y lo colocas al altar. Tengo que orar, ¿verdad? Claro. Tu intención es lo que tú quieras pedir, por tu familia, por ti, lo que tú desees. Vale, ahora como hemos comentado, tenemos la vela que es dar nuestra intención al Señor de los Milagros. Esto de verdad me está pareciendo súper sorprendente porque estoy viendo a todo el mundo orando, a todo el mundo aquí concentrado. Y la verdad que estoy muy emocionado de estar justo aquí y sentir esto y vivir esto en primera persona. Y la verdad que estoy muy emocionado. Y la verdad que estoy muy emocionado. Y la verdad que estoy muy emocionado. Ya está, siento como una sensación, sí, sí, es como de alivio, es como de alivio, ¿verdad? Amigos míos, ya está, ya he dado mi intención, que era lo que yo quería, ya he orado, he pedido ya un deseo, sobre todo algo bueno para mi familia, algo que creo que para mí tiene que ser muy importante, y de verdad que la sensación de estar aquí y vivir esto ha sido espectacular. Miren lo que acabamos de encontrar ahora mismo aquí, tenemos, ¿vale? El Señor de los Milagros junto con el de Alianza Lima. Tradición, hermano, tradición. Todos los años de Blanquimorada, sagrada. Ya, chévere, bueno, pásala bien, ¿eh? Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, esperemos que os haya gustado, que os haya resultado entretenido, para mí personalmente me ha gustado muchísimo, sobre todo me ha emocionado estar aquí y vivir esto en primera persona. La verdad que ha sido algo muy diferente, pero de verdad estoy súper contento de haber probado la gran variedad de turrones que hay, en estas fechas tan importantes y por supuestísimo ya terminar de esta manera, con esta sensación que me voy ahora mismo para casa. Estamos aquí con todo el equipo, ¿qué os ha parecido el día? Muy bonito, la verdad. Muy bonito, muy bonito. Muy bonito, ¿verdad? Algo típico y algo que realmente tenía muchísimas ganas de hacer. Y ahora sí, guapetones, si os ha gustado este vídeo me encantaría que dejases una manita arriba, que te suscribieras, que lo compartieses. Voy a intentar subir este vídeo justo antes de que termine el mes de octubre. Y ahora sí, guapetones, esperemos que estéis ver igual Manuel. Y ya sabéis que si todo va bien, nos vemos ¿cuándo? En el próximo vídeo. ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, fita! ¡Estamos en Perú! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!